Vamos a la vacuna. De una vez. Vamos a la vacuna. La vacuna que va a ser aplicada es vacuna contra COVID-19, es del laboratorio de AstraZeneca y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunada. Igualmente es una jeringa nueva, está totalmente sellada, ¿ok? Antes de aplicarla voy a realizar unas preguntas. ¿Usted ha presentado fiebre en las últimas 24 horas? No. ¿Algún síntoma de COVID-19 en las últimas 24 horas? No. ¿Alérgico a algún medicamento? No. ¿Alguna transfusión sanguínea en los últimos tres meses? No. Ok. Vamos a levantar su camisa. Vamos a descubrirlo. Ok. Relaje su brazo. Tranquilo, es muy... Es muy rápido. Muy tranquilo. Este... Cabeza... Cabeza fría, corazón caliente. Cabeza fría, corazón caliente. Voy a proceder a realizar la asepsia. Sí. Una molestia. Puede presentar algunas reacciones. Desde dolor en el sitio de la punción, inflamación, enrojecimiento. Es importante no manipular el sitio de la punción, no rascar, no dar masaje, no aplicar compresas calientes ni frías. Algunas otras reacciones que pudiera presentar. Dolor de cabeza, malestar general, cansancio, dolor articular, dolor muscular, incluso podría haber fiebre. De hecho, vamos a pedirle, por favor, que permanezca bajo vigilancia aproximadamente 30 minutos para observar que no hay ninguna reacción importante. Y le hago entrega de su cartilla en donde ya queda el registro de su vacuna. Muchísimas gracias. Eso sería todo, don general, de nuestra parte. No, no tienen las manos muy suaves y no duele, pero además ayuda mucho. Nos protege a todos. Y hago de nuevo un llamado a los adultos mayores que todavía... Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo para empezar. No duele la vacuna. Estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo. Donde tengo todavía la marca de cuando estábamos niños que nos vacunaban. No sé si era para Sarampión, para Virgüela. Sí. Entonces, no pasa nada absolutamente. Que si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando. Cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna. Y protegernos todos. Pues yo creo que mes y medio, ¿no? ¿Vas a ver que también? ¿Un mes? ¿Aquí también? No, ya, no. Ya. Ya, con esto es suficiente. Muchas gracias. Voy a, voy a, este... A sentarme, como lo recomiendan, pero ya afuera. Nos vemos mañana. Sí, sí, mañana les informo. Ahora estoy muy bien. Bien, bien. En un tuit.